Chiquillos hermosos, guapos, preciosos Perdón que no estaba el día de ayer transmitiendo, chicos, no le hice su respectiva transmisión Pero, bueno, tuve algunos inconvenientes con el programa Y recién ahorita lo pude así como que solucionar Bueno, el día de ayer estuve cinco horas, literal, chicos, cinco horas tratando de solucionarlo Y finalmente lo pude solucionar Bueno, me lo solucionaron en realidad porque yo soy bien... Bien mala para ese tipo de cosas Pero lo bueno es que ya estamos acá, chiquillillis Chiquirruquis Vamos a esperar que algunos de ustedes se vayan conectando Vamos a ir, este, a ver, ¿quién tenemos? Tenemos a varios jugadores en realidad Oye, estoy totalmente despeinada, ¿qué onda? Yo no soy así, yo no soy así No sé qué me ha pasado, no sé qué me ha pasado Pero estoy despeinada No sé, no sé A ver, yo creo que ustedes andan comiendo Vamos a seguir jugando una, creo Para ir como que calentando los motores Para que ustedes también se vayan adaptando ahí Vayan conectándose Recuerden, chiquillos, dejar ahí su super like Y compartir la transmisión Si les gusta, si no les gusta Ahí me lo pueden dejar saber Hola amigo, Jan, ¿cómo estás? ¿Cómo van con tus evaluaciones? Yo la verdad es que me acaban de colocar un par de actividades Que estoy ahí como que medio lloro Pero qué les puedo decir No puedo llorar todavía Hola Ángel, hola Jan, hola Keller ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias ahí por conectarse a la transmisión Bueno, si van a querer ingresarme Avísen nomás Avísenme también si el audio y todo está bien Porque de verdad que estoy probando Estoy probando un nuevo programa Para ver este Si me funciona, ¿no? O sea, vamos a ver también cuánto Espero que no me traiga falla chicos Porque de verdad que Me costó un montón ayer conseguir a alguien Que me consiguiera un programa Para duplicar la pantalla Entonces como que La sufrió un poquito ayer De verdad que la sufrió un poco ayer Estaba así Como para conectarme ya Como que Como que ya estaba listo para hacer la transmisión Y cuando me doy cuenta Eh, no podía chicos Gracias Ángel Gracias, muchísimas gracias Jan también Uy, uy Yo utilicé mi poder para nada Primera sangre Ay, este no lo recuperó Uy, ustedes cuéntenme ¿Cómo están chicos? ¿Cómo irás a hacer? No Yo chicos, no voy ninguna Todavía 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 no voy ninguna Todavía estoy así como que Ay, chicos Me dejaron sola Sí, ojalá todo nos vaya bien Está siendo bastante complicado Bueno, vi la primera actividad Que me pusieron Asesinato Literal, tengo que narrar 20 párrafos De mi historia del colegio Yo digo ¿Pero cómo voy a hacer eso Si yo ni siquiera me acuerdo De lo que hice ayer? O sea Estamos un poco mal ahí Porque yo ni siquiera sé Que hice ayer Pero me ponen a hacer algo De 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 años De lo que pasó hace años atrás Pero no, chicas Pero Pero no Gracias chicos A lo que le están dando like A la transmisión Muchísimas gracias Chiquillos Vamos a ver Porque esto se está Desconfigurando un poco Estoy viendo como que Con el cabello azul Brother Yo no tengo el cabello azul Vale Aquí quiero ver su Sí Pero 20 párrafos O sea chicos No se pasen 20 párrafos Muchísimo Vale Por favor No quiero que te quedes Colegado Por favor Internet Colabora ¿Ok? Mientras que aprendo A utilizar la PC Para jugarte No puede ser Wey Que está Literal A un besito Bien 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 Chévere Voy a estar acá Un rato Compartiendo con ustedes A ver Qué onda Vamos a Comportamiento Tóxico Mira Para que Para que sea serio Para que respete Ay No sé Chicos Ojalá Que me Internet No le dé La gana De Poner Sepra Por favor Hola Juan ¿Cómo estás? Oye 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 Literal Siempre he Utilizado Let's View Para transmitir Pero al parecer Con la actualización Que dieron ayer Ahora Lanza Errores Al parecer No soporta Windows 11 O sea Solamente Hasta el 10 Y eso creo que Es lo que me está Trayendo problemas Más De verdad Qué mal Qué mal Ahora Ahorita estoy en región Sudamérica Ahorita estoy en región Sudamérica Esperemos Esperemos que sigamos En la región Sudamérica Si es que nos sigue Colgando Esta forma Tan Tan Están Bestiadas O sea Yo acá Lo veo bien Pero ustedes Como que A veces Se les queda Y como que Medio Colegado Como que Se les queda Medio Pegado Quítate Oye Quítate Vale Eso 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 Estoy En la PC Pero Está Como que Se pone Muy lento Así que Si alguien Me recomienda Un programador Que me solucione El problema Sería Sumamente Agradecida Chicos Sumamente Agradecida Alex Ahorita estoy En la región Sudamérica Hola Juan Hola Vale Recuerden Chicos Darle Like Y Seguir La página Para que Lleguemos Allá A la Meta Que estemos Ahí Bien Cool Estamos Perdiendo No sé Pero Que mi equipo Está Como que Medio Manco Ahorita Voy a Compartir El código De Equipo Chicos Para las Personas Que Quieren Ingresar No Hay Problemas Ahorita Les mando El código Ya di Mi postura Ya fui Primera Sangre Ay No Ya me Vieron Ya me Vieron Puede Ser Chicos Las personas Que se Van Ahorita Voy a Compartir El código De Equipo Porque Al parecer Ya La Vamos A Perder O sea Estamos En Mala Situación O sea Antes La Ganamos Pero Ahora Como que Está Más Complicado Entonces Ahorita Les voy A Compartir El código De Equipo Para Que Ingresen Recuerden Igual Chicos Compartir La Transmisión Y Dejar Ahí Su Super Like A Todas Las Personas Que Recomendado Así Que Si Tienen Otro Juego Más Que Recomendar Me Avisen Nomás Si Yo Lo Me He Comprado Otro Me He Comprado Uno Más Que Va a Ser Para Transmitirle A Ustedes Obviamente Obviamente Ah Juan Ahorita Ingreso A Estados Unidos No Hay Problema Ahorita Ingreso Juego Una Partida Más Acá En La De Sur Y Puedo Ingresar A La De Estados Unidos Para Probar Como Ustedes También Para Que No Digan Nada Para Que No Digan Nada Ay No Se Por Que Le Tome Una Captura Ahí Está Chicos Les Voy A Compartir Código De Equipo Para Que Ingresen Así Que Así Como Que Veloz 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 Ingresen Gracias Orlando Por Compartir La Transmisión Gracias Cristina Gracias Ángel Y Gracias A Juan Por Compartir La Transmisión Chicos Muchísimas Gracias Hoy Ando Así Como Que Me hace Falta Un Toquecito De 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 Voy a Jugar Otra De Estas Voy a Jugar Esta Y Después Chicos Me Ingreso A la Estados Unidos Ok Hola Hola Brian Como Estas Pero Voy a Jugar Una Más En Esta Región Bueno Depende De Quien Ingrese También Y De Ahí Voy A Cambiar La Región De Estados Unidos Para Jugar Con Ustedes También Pero Váyanme Diciendo Váyanme Diciendo Que va Ingresar Vamos A invitar A Jeremy Que me Está Invitando Hace Rato Para No Jugar A Mala Lo Vamos A aceptar Y Para Que juegue Con Nosotros Y Este Quien Más Quien Más Chicos Que Paso Josué Porque Una FA No Chicos Voy a Ingresar Ahorita En Este Este Vamos A Darle Una Partida Y De Ahí Voy A Ingresar A Estados Unidos A ver Pero Ahí Está El Líder De La Sala Brian O Que Región Eres Ahí Está El Líder De La Sala Chicos No Se Pase No Se Pase No Se Pase O sea Me Quieren Me Quieren Dar Doble Chamba Me Quieren Dar Doble Chamba Ya Yo Los Conozco Yo Se Por Donde Van Ustedes Con La Doble Chamba Ahí Está Ahorita Es la Región Estados Unidos Así Que Vale Chicos Ahorita Es Sur Ah Porque Vale No sé Por qué No se De la Vantalla A Esto Me Refiero A Esto Me Refiero Pero Si Se Ve No sé Qué Ha Pasado Porque Yo Si Lo Estoy Viendo En Mi En Mi Pantalla En La Transmisión Yo Creo Que No Puedo Ingresar Vale Creo Que Ahora Si Se Ve Creo Que No Puedo Salir De La Ay Es Bien Complicado Esta Esta Cuestión De Verdad Perdónenme Chicos Perdónenme Estoy Tratando De Hacer Lo Mejor Con Este Nuevo Programa Así Que Si Ustedes Tienen Un Nuevo Programa Que Recomendarme Estaría Full Agradecida Con Ustedes Porque De Verdad De Verdad Lo Intento Vale Ahora Ahora Si Creo Que Se Ve Ahora Si Creo Que Se Ve Ahora Si Ahora Si Gracias Chiquitos A los Que Están Dejando Ahí Su Reacción Muchísimas Gracias Vale Vamos A darle Listo Ya 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 Tenimos A Nuestros Tres De Acá Vamos A Entrar A La Región De Estados Unidos Chicos Para Las Personas Que Quieren Jugar Ahí Hola Alex Hola Bro John Gracias Jan Gracias Chicos Si no Se Que Pasa La Verdad Pero Tengo Literal Abierta Todos Los Programas Así Como Para Que Ay No Pase Nada Pero Si Pasa Si Pasa Eso Lo que Ocurre Cuando Estamos En Vivo Chicos Este Tipo De Errores A A Ver Creo Que Otra Vez Vale 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 Chicos Ustedes Son Los Que Me Van A Decir Yo Me Voy A Estar Y De Ustedes Pero Literal No No Me Está Funcionando Bien Este Programa Voy A llorar Voy A llorar Voy A tener Que Comprar Un Programa Nuevo O sea Voy A tener Que Comprar Un No No Sé Que Programa Comprar No Sé Que Programa Me Sea Tan Efectivo No Dos Pajaros Gracias Chicos Son los Que Están Dejando Su Super Reacción Para Las Personas Que No Sepan No Es Que Me Coloque Los Audiculares Al Revés Es Que Como Esto No Lo Puedo Quitar El Micrófono No Lo Puedo Quitar Prefiero Colocarlo Así En La Parte De Atrás Esto Solo Que Paz Solo Que Paz Vale Hola Hola Kauna Oye ¿Dónde Estaban? Gracias Keller Muchísimas Gracias Gracias Chicas Me voy a Creer Me las voy a Creer Toditas Me están Diciendo Esto y Aquello Y me las voy a Creer Toditas Toditas Me las Creba Así Que Por Por No Me Mientan Chicos No Me Mientan No Me Mientan Hay Varias Personas Que Se Están Conectando Que Tenían Un montón De Tiempo Sin Conectarse Clinton Corazón Gracias Por Dejar Tu Reacción Estabas Desaparecido Tú También Me Suena Que Sí 40 Párrafos O sea No Quiero Ni Si Quiera Pensar A Los 40 Párrafos Que Tengo Que Hacer No Yo dije Mejor Transmito Ahorita Porque Después Me Tengo Que Colocar Hacer Mis 40 Párrafos Chicos De Verdad Ayúdenme Invéntenme Una Historia De Colegio Y Me La Pasan Ahí Para Que Me Ayúden Con Mi Tarea No Chicos Perdón De verdad Estaba Perdida Era Que Bueno Tengo Un montón De Tareas En Realidad Estoy En Mis Exámenes Finales Y Estoy Tratando De Dejarles Contenido Para Cuando Yo Me Vaya De Viaje Pero Eso Es Lo Único Chicos Lo Que Pasa A ver Ay Wey Se Bajaron Al Otro Y Yo No Lo Veo Que Es Lo Peor Ah Ya Lo Vi Ay Wey O Sea O sea La falta Comunicación De Mi Equipo Es Es Mundial Es Mundial Hola 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 Juega Conmigo Juega Conmigo Juega Conmigo Felizmente A mi Solo Me Dejan Hacer Cuatro Y de Paso Llego Inglés No A mi A mi Literal Ya Me colocaron Una Actividad Que Dice Narra Tu Vida Escolar 40 Párrafos Y Yo Como Que Ah 40 Párrafos Mi Mi Vida Te la puedo Narrar En Dos Párrafos Máximos Osea Como que Exagerando Dos Dos Párrafos Literal Osea Pero 40 No te Pase Oye Me están Regalando Ya me estoy Regalando No sé Chicos Eh Jaja Quien Quien sea Programador Me avisa Un pequeño Programador Que me Ayude Vale Acá veo Uno Creo O vale Ah Ya se bajaron A todos Ya fui Ya fui Ya fui Ay Chicos Ahorita voy a entrar En la región De Estados Unidos Porque de verdad Que la región Sur No sé Pero está Pasada De así Como que De manca Como que No lo sé Rick No sé Por qué pasa Esto Cuando estamos Así como que Inspirados Para ganar Nos pasa Esto Osea Osea No Por qué Brian Pero hay que Regalar Estú Brian No te pongas Triste Wey Acá jugamos Con todos Acá somos Gente Cool Gente Con sangre Caliente Osea Como que Se pone Lento Así como que Le da la gana De ponerse Lento Si se dan Cuenta Y Y a veces pone Normal Osea Es como que Como que Le pica De vez Es cuando Primera sangre Ah wey No sé Ni como le ganamos Pero le ganamos Quiero ser Tu gallito Uy Que leer Que onda Chicos Ustedes andan Muy picarones Definitivamente Ustedes se basan Soy el mejor Soy el mejor Cacker de cada De mi región Pero que Que región Eres Brian Que región Eres Vamos a arreglar Nuestra armadura Para esta partida Que lo más seguro Es que la perdamos En realidad Pero bueno La idea es La fe Gracias Jefferson Por tu like Chicos Me perdono Que Que Mi cuestión Esta está un poco Lenta Voy a tratar De mejorarla No sé Cómo Pero La tengo que mejorar Ay Gracias Por la ayuda Gracias chicos Les están siguiendo La página Muchísimas gracias Los quiero un montonazo Hola Sebastián Camacho Olis Jefferson Hola Rodrigo Que tal Chicos Hoy se andan Así como que Bien activo Bien activazo Una A de Aiza Acá está La A de Aiza Chicos Mandé a hacer Mi Blusa Ahí en Miami Que tenga La A de Aiza Mi blusa De Miami Luisa Gracias Por tu like Mi corazón Algo Manquita Sí chicos Lo siento Soy un poco Manquita Pero esto Es para divertirlos En realidad Así como que Soy manca Pero Se ríen Conmigo Esa es la idea Esa es la idea Del juego Chicos Recuerden que Les estoy dejando Videos Todos los días En la página De YouTube Así que Vayan también A la página Ahí a A pasar la cula Voy a ingresar Al de Estados Unidos Chicos Voy a bloquear Un momento La pantalla Para que Este Para que no vean Mi clave Ja Porque como Es tan importante No vean mi clave Ahí les voy a Voy a pasarme La cuenta De Estados Unidos Chicos Yo estoy quitando La pantalla Así que no se me Estrecen Voy a salir De todo esto Voy a entrar Acá Y voy a poner La cuenta Estados Unidos Ok A ver Voy a cerrar La sesión Y voy a Entrar A mi otra Cuenta Que estoy Como Manjar PE O sea Me pusieron Manjar PE Ahí está Chicos Me pusieron Como Manjar PE O sea Me hicieron El favor De crearme La cuenta Y yo acá Me estoy Quejando De mi nombre Como Manjar PE Gracias Chiquitos Lindos Y guapos Los que están Siguiendo la página Preciosuris Gracias Jason Hola Que leer Claro que no Chicos En realidad No me río De ustedes O sea Hay muchas personas Que yo las recuerdo De tanto que van Conmigo Jeje Debo tener aburrido Pero si los recuerdo A ver Acá les voy a compartir El código Recuerden Que aún No puedo Ingresar A Como decirles No puedo Ingresar A la El duelo De escuadras De clasificatoria Porque Aún No llego Al nivel 8 Acá En la De Estados Unidos Así que F por Mi Quiero Guardarlo De escuadra Código De equipo Pero no Me No Me No Me sale El código Así que Voy a agregar A uno De ustedes A ver Si me Aparece El código Vamos Vamos A ver Que onda Ah Vale Espérate Está Sela Ah Pero este Es lobo Solitario Yo no Quiero Lobo Solitario Brother Chao Quiero De escuadra Pero no Me aparece El código No me quiere Aparecer El código Así que Voy a agregar Uno de ustedes Y después Ahí agrego Los demás Vale Jason Cool 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 Que leer Te voy a agregar Acá Si es que Eres de esta Región No lo sé Ocho Ocho Uno Cero Nueve Veintiocho Veintiséis Dos Veintiocho Veintiséis Dos Paran 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 Acá No me aparece Me sale El Gucci Me sale El Gucci Ya apreté En la escuadra Ah va 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 O sea Que ignorante De verdad Ya va Chicos Ya va O sea Que burris Que burris Ahí está Chicos El código De equipo Para Estados Unidos Que tanto Le he estado Pidiendo Oye Que burris O sea Yo diciendo Siendo De verdad Que no me No me No me voy A base Ahí está El código De equipo Chicos Para que se Agreguen Please Y de ahí Ya cuando se Agreguen Me pueden enviar La solicitud Para tenerlos Como jugadores Ahí Pero tienen que ser Personas super Activas Chicos Porque la vez Pasada Me dijeron Agrégame Agrégame Y son personas Que no se conectan Así como Zorro por 200 días Así que me hacen El favor Se conectan Se conectan Ahí estamos No me dejes En otro lado Hola 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 Perdón Solo que quería Entrar a la escuela Ay Ay Vale 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 Yo me conecto Y me duermo A las 4 de la mañana Aquí Yo no puedo Hacer esa gracia O sea Yo me tengo que Acostar a vivir A mi hora Chicos Yo sí tengo que Vivir a mi hora Porque de verdad Es que yo soy Un caso cerrado O sea Soy un caso Yo no puedo Yo no puedo Dormir Eh O sea No me deben De faltar horas Porque si no Me bloqueo Me bloqueo O sea Es como que Se pone lento De vez en cuando ¿Por qué Me falla De esta forma? ¿Por qué Me falla Esa aplicación De esta forma? Gracias Chicos No se desespere Buena El colmo Es que no la pasemos Primera sangre Ah Tiene que hacerle caso a Jan Paciencia Chico Paciencia Si se pudiera ingresar A 20 personas De un solo porrazo Se ingresaría Pero no se puede El hacha Vamos a agarrar El hacha Cool Nuestra meta del día Agarrar el hacha Agrégame 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 No seas mala Yo te mandé Mi adela Hace ratito Vale Pero Creo que no tengo Salas Chicos O sea Porque recuerden Que esta es una nueva región O sea No tengo salas En esta región O sea En esta región Chicos Soy bien nude Soy bien Soy bien manquita Porque de verdad Que no tengo muchos días Con esta región Soy problemija Problemija Es ese Voy a agarrarme La tonso Y nos va Me voy a ir con ellos Porque en este No tengo absolutamente Ningún poder O sea Mi poder es nulo No tengo mejora No tengo nada Entonces Prefiero irme con ellos Por si hay gas Levántate No Di la vida Por mi equipo Yo siempre voy a dar La vida por mi equipo Chicos Siempre No Chicos Ay perdón Saca así como que Ah Primera sangre Asesinato doble Exterminados Vale Exterminados Hola Brian Claro Brian No hay ningún problema Avísame nomás Porque hay un montón De gente que quiere ingresar No sabía que Tenía tantas personas De la región De Estados Unidos Chicos Pero recuerden Ahí compartir la transmisión Y los ahí De hoy Super flash Super veloz Super veloz ¿Por qué? Porque sí Porque sí Porque yes Porque ¿Por qué no? Sí, sí Yo dejaría Todo Porque te Quedaras Vale Yo les quiero dar En realidad Un cuachazo A la gente Pero no me dejan Se alejan Muy rápido Un cuachazo Un cuachazo Chicos Un cuachazo Me doy a caco El parampampam Primera sangre No veo a nadie Solo quiero una persona Para darle Quach Una personita Nomás Una personita Buenas chicos Buenas Gracias chicos A los que les están dando Like a la transmisión Muchísimas gracias Por el apoyo Rikuris Mañana voy a ver Si Le doy con el Plantas vs zombies Que me estaban pidiendo Ustedes querían Plantas vs zombies Así que voy a tratar De darles el Plantas vs zombies Toñito Gracias por tu light Mi corazón Lo dejaría todo Porque te Quedaras Eres Te gustaría ser Mi amiga Es una señora Claro que sí Brian Yo Si puedo ser amiga De todos Voy a ser amiga De todos Si puedo ser amiga De todos Soy amiga De todos Chicos Gracias Chiquitos Gracias por Su like Gracias John No Fórmula Hualla Vamos a llegarle Con la hualla 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 Vale Ya me bajé a uno Con la hualla Asesinato doble No escapazos Ah No escapazos Hola Nesto Vale Mañana les juego Plantas vs zombies Chicos Que la verdad No les había Transmitido Plantas vs zombies Hace un buen Tiempo Pero mañana Si les transmito El plantas vs zombies Ya Y si subieron Los juegos Que he comprado Bueno Me regalaron El de Spiderman No me acuerdo Como que se llama Y el de Horizon Así que Hay juegos nuevos Chicos Que vamos a sacar Está cool Está cool ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá está la gente Cantando afuera Por favor Que después Me hacen el copy Vale Chicos No sé ¿Quién fue? No sé ¿Quién fue? Agrégame Vidal Saludos Claro Y sí Saludillos Vale, vamos a... Uno ya se fue Hola chicos, hola Voy a agregar Acá a el amigo 66 0050 0050 315 315, ok Ahí está Mario Ahí está tu solicitud Hola chicos Yo si los escucho Pero les quito el audio Para no molestar tanto La verdad Tranquila, tranquila Gracias Emanuel Muchas gracias Por decirme linda Vale Ahí creo que le envié Llegó el bebito ¿A qué le envié solicitud? Ahí te envié solicitud Brian, no sé si eres Bebito Fiu Fiu O quién eres No sé si eres Bebito Fiu Fiu Esta es mi cuenta nueva Mi otra cuenta se llama The FIFA 21 Acá tenemos gente De verdad Dedicada al FIFA No, pero 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 este ¿Eres bebito Fiu Fiu? Oye, mi presi Mi presi se la vio bien feo Con ese bebito Fiu Fiu Oye, qué vergüenza O sea Por favor ¿Cómo le decís que te llame Bebito Fiu Fiu? O sea Gracias chiquillos Por su like Muchísimas gracias Me alegra bastante Que estén conectados Chicos Y que les esté gustando Acá la transmisión Les diré que la pasemos Super cool Pero recuerden Que si quieren Algún juego en especial Deben escribírmelo En la descripción De esta transmisión Y yo la voy a estar jugando Chicos Recuerden que Bueno Acá vamos a jugar Todo lo que ustedes quieran Si no es de terror Mejora Jeje Porque de terror De verdad que soy Bien tonta Para las cosas de terror De verdad que soy Bien tonta Para las cosas de terror Pero si ustedes Me lo recomiendan Chicos Como el Poppy Blind Time Que estuvimos literal 3 horas Transmitiendo El Poppy Blind Time Para ustedes Y está bien complicado Vamos a lanzarnos De una vez Yo soy bien tarada Para los juegos de terror Bien tarada O sea Como mayormente Me la paso sola En mi casa Después empiezo A ver cosas En todos Donde no hay Y sufro Y sufro Como no tienen una idea Por eso es que Cuando les digo Ustedes Recomiéndanme Algunos juegos Chicos Si no es de terror Mejor Tengo una pared Muy importante Tener una pared Vale Ya tenemos Un arma Yo estaba buscando La MP5 Pero después Recuerdo que Esa habilidad La tengo Exactiva En el otro Y se me pasa Si Definitivamente Rumbo al punto De suministro Mi bebito Caramelo De chocolate Voy a jugar Un juego Que estaba viendo Que era de Bebito Fiu Fiu Así que El más posible Es que lo juegue Y se los recomiendo A ustedes Pero Pero ya con Este tema De bebito Fiu Fiu Chicos Ya que creo Que nos Extendimos Muchísimo O sea Ahora la gente Lo único que hace Hablar es de eso De mi bebito De mi bebito Fiu Fiu Sígueme Sígueme ¿Quién dice Sígueme Bebito Fiu Fiu Acá no hay nadie Allá con Bebito Fiu Fiu Y gente Hay gente Con el bebito Fiu Fiu Melissa Un saludo Claro que sí Espero que estés Súper bien Y que estés Disfrutando El stream Que bueno Ahí vamos Ahí vamos No hay nada Que agarrar Pensé que eso Era moneda Pero no es moneda En realidad Es solamente Cosas Ah vale Y en realidad No tengo tantas balas No tengo tantas balas Quisiera llevarme a la gente Y chocarla En realidad Así que vamos a ver A ver Si podemos chocar A la gente Caramelos De chocolate Empapáme Así Recuerden ahí Chicos Dejar su súper Like Como apoyo A Galesterin Se le agradecería Un montonazo Y de seguir La página Para que no se pierdan Nada Acá tomo De nuestra Yipeta No hay gente No hay gente acá Chicos No hay gente acá Que atropellar O sea No puedo atropellar A nadie Porque no hay nadie Y esta no tiene potencia Ni para subir Yo necesito Una Una 4x4 O algo así Ah vale Creo que están atacando A mi equipo Así que vamos Vamos a llevar Y esta jugando Me regaló Un par de balitas O sea Todavía nos faltan Como 21 personas Por bajarlo Todavía nos falta Un montón de gente Gracias Por su Increíble like Ya por lo menos Tengo un poco más De bala Y tengo una mochila Level 2 Creo Así que está bien Está bien Cualquier cosa Si alguien se nos acerca Pam Batazo Un batazo Nomás en la cabeza Chumbatazo 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 Falta un montón de gente Y la zona todavía No se cierra Así que voy a tener Que irme En mi yipeta Hola César Ahorita estoy en la región De Estados Unidos Por si quieres ingresar Me avisas Nomás Muchísimas gracias Por compartir Mi corazón hermoso Muchísimas gracias Vale ¿Dónde está Güey? No hay nadie Vamos a seguir Al bebito A ver Dónde nos lleva A ver si nos lleva Con gente Pues nos faltan Todavía 18 personas Por bajarnos Que yo no me he bajado Ni una Pero nos faltan 18 Que es lo importante O sea Vamos Nos falta poquito Nos falta poquito Chicos Por lo menos Por lo menos El primero Por lo menos El primero Quería dar con el bate Así Pero no pude No pude Porque mi compañero Quiso bajárselo Así nomás Por acá No veo más nada Bueno Deberíamos Deberíamos De quedar En primer lugar Porque no es De clasificatoria Debería estar Más fácil Pero muchas cosas Pueden pasar ¿Dónde? Ah ya Vamos a ver Quiero encontrarme A uno A uno Chicos Recuerden Dejarse Super like Las personas Que se están Conectando Muchísimas Gracias Al que le acabo De dar Me gusta Muchísimas Gracias Acá le vamos a hacer Un bailecito De ir Requetonero Pum 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 Primero el bailecito Andrés Gracias Gracias por Tula Andrés Viene un carro Y no es el de nosotros Metinca Que me va a llevar Metinca Que me va a llevar Por ahí hay uno Ya seguro Se lo bajaron Así que Esta gente De verdad No me deja Ninguno Así que Voy a dejar Que se los bajen Todos Vale 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 Como así En la región De Estados Unidos Aparece como Manjar PE Manjar PE De manjar De manjar De manjar De los manjares De allá De los United Por ahí Esa manjar Vale Este está buscando A la gente Yo mientras tanto Me voy a comer Un hongo Acá De lo más Tranqui Porque el hongo Es la revolución Y le vamos A seguir dando Nos faltan Ocho Ah El bailecito A Nolasco Por su like Y Un batazo Ahí está Ahí está Tu baile Con tu batazo Ah No hay gente Se van a bajar Al otro A Tequemeche Ahí va El baile Para Gutiérrez Y su respectivo Batazo Ay wey Por estar Haciendo Bailes Exóticos Por estar Haciendo Bailes Sensuales Que pasa Eso Voy a tener Voy a ver Que tiene Igual este No voy a usarlo Porque Porque no estoy Haciendo nada Pero vamos A agarrar Lo que tenemos Que agarrar Vale Chicos Vale Ya vamos A terminar Al parecer La vamos A ganar Harold Acá está Tu bailecito Oh Corre Ahorita te hago Tu baile Por tu like Acá está Tu bailecito Por tu like Y tu respectivo Batazo Wey Toma tu batazo Ahí está Tu batazo Vale Vamos a A proseguir Vamos a proseguir Consiguiendo Las cuatro Personas Que faltan Que seguro Es una escuadra Completa Que nos va a sacar La ñoñis Y vamos a terminar Quedando de segundo Lo más seguro Hola Aaron ¿Cómo estás Chiquito? Lo más seguro Que es lo que va a pasar En realidad Pero Esperemos que no Me gusta Como más Vale No veo a nadie Allá veo uno Por lo menos Me bajé a dos Digamos que Por lo menos hice algo Queda uno Si me lo bajo Si me bajo El que queda Sería un progreso Para la humanidad Sería un progreso Para la humanidad Pero no creo Ganamos Tenemos que ganar Tenemos que ganar Pues causa Tenemos que ganar Pues ¿Qué es? Oye Yo acá Súper abrigadista Ahí como que Ahí nuestro equipo La luchó La luchó Vito Fiu Fiu Se bajó A nueve Y ahí Por supuesto Se bajó Dos Porque ahí Se es bien Manca Ahí se es bien Manca He pasado Al nivel Ocho Me falta Un nivel Para poder Jugar De clasificatoria A ver Día 5 Vamos a equiparlo Vamos a tener Nuestro primer Amiguito Me gusta esta oferta Pero no sé Si aceptarla Porque esta cuenta No es para Para eso A ver Pepito Fiu Fiu Hola Yure No Lo que voy a hacer Es que voy a regalar Un pase elite Más adelante Cuando lleguemos A los 2.000 seguidores Voy a regalar Un pase elite A la región De Estados Unidos Así que estén Super pendiente Rafael Hidalgo Hola ¿Cómo estás Corazón? Vale Ahí te voy a Ahí te voy a agregar Ahí te voy a agregar Cesar Ovi Cesar Te voy a agregar 21 30 ¿Qué pasó? No te puedo No te puedo hablar 7 4 7 4 4 8 2 Ahí está Cesar ¿Qué pasó chicos? ¿Qué ha pasado? Hello Estuvo buena A ver A mí todavía Me falta Un nivel más Para poder jugar De clasificatoria Un nivel más Y llegamos A las de clasificatoria Para manquear Un rato en decla O sea Ya manqueamos mucho En esta Así que tenemos que Manquear en decla Soy el que Estoy jugando contigo Madre Hola Ángel ¿Cuál Cuál ¿Cuál eres Bebito Fiu Fiu El otro O el otro Ah Porque yo de verdad Que ustedes se ponen Unos nombres Bien bien poderosos O sea Ustedes no se pueden poner Sus propios nombres Como yo Que me pongo Ahí Sa Gamer O sea Para que todo el mundo Sepa que soy Ustedes se ponen Bebito Fiu Fiu La rata De dos papas Y por ahí va la cuestión O sea No se pueden colocar Sus mismos nombres No puede No puede O sea Yo exigiendo Que se pongan Sus nombres Cuando yo me llamo En Estados Unidos Manjar.pe O sea Soy el descaro De los descaros No sé por qué El comienzo Corre así O sea El comienzo Se pone lenteja El comienzo Se pone lenteja Y después se arregla Iremos perfeccionando Iremos perfeccionando Eso ¿Qué hago wey? ¿Qué hago? No sé por qué me agacho Lo que pasa es que Pienso que tengo el poder El poder de Ayer Aquí tengo En mi muñeca Pero no Vamos a bajarlo Completo Para que no le Sape al otro equipo De que estamos Haciendo algo Adiós Baby O sea Ella quería venir Con nosotros A bajarnos Pero nosotros No lo vamos a permitir Nunca Hola Bartolo ¿Cómo estás? Eres mala Porque no sacaste A uno M con la otra Después de que termine Esta escuadra Me invitas Yo salgo Como Mario 33 Me voy a invitar Si no ahí dice Va a quedar conmigo Tú sales Yo salgo Ya Mario Pero tienes que estar conectado Cuando veas Que estamos terminando La partida Tienes que ya Estar conectado Recuerda que hay Un pequeño retraso Con la transmisión Y lo que se Y con lo que sale En pantalla Tienes que tener En cuenta eso Chicos Tienes que tener En cuenta eso ¿Ves? Acá se pone lento Acá se pone lento O sea como que Le pica, le pica Le pica cuando va a comenzar Cuando va a comenzar Como que le pica Me bajaron Voy a jugar más prudente Chicos Voy a jugar más prudente Voy a jugar más prudente Voy a jugar más prudente Quizás se me ha ido Claro Bartolo Ahorita estoy jugando Jeremy En la región De Estados Unidos Así que si te quieres agregar Recuerda compartir La transmisión Y dejar ahí Tu super like No sé por qué A veces se pone lento Nunca me había pasado eso Nunca me había pasado eso Que se ponga Asesinato doble Pero bueno ¿Qué les puedo decir? Hay cosas que pasan Es que yo Me estaba Conectado Pero no se sales Te voy a dar Tú me invitas Asesinato doble Pero Ahí tienes que Aparecerme conectado Brian Tendrías que Aparecerme conectado Porque ya te envié La solicitud de amistad Obviamente Tienes que aceptar La solicitud de amistad Si no la has aceptado No te voy a aparecer Imposible que te aparezca Adiós Amor Chicos Recuerden Ahí Seguir la página Si aún no la siguen Vayan ahí A la principal Y colocar Seguir página Nos estarían ayudando Un montón A llegar a los 5.000 Seguidores Y a poder crecer Ya cuando lleguemos A los 5.000 Vamos a regalar Más paz Así que ya saben Chicos Para que estén Super hiper mega atentos Acá nuestro amigo Tiene que ganar la partida Gana la partida Brother Todos confiamos en ti Pero como si yo Fira que te envié La solicitud Como vas a decir Que no la recibí Ah Yermi Tranquilo El día de mañana Vamos a jugar en sur Así que tranquilo Erika Gracias por tu like Ok Brian El que tenga Menos kills Ahorita Sale Y no es a Brian Buena Bebito Fiu Fiu Caramelo De chocolate Como la acabas De ganar Te vamos a cantar Caramelo De chocolate Tapame Así Solo porque la gano Solo porque la gano Papame Así Como un pionono De vitrina Sedúceme Así Con azúcar En polvo Entúlzame Es que tú eres Mi rey Qué lindo Eres tú No sé El Gucci Se quedó Bien pegado Ay Yuvaina No No wey Ahí viene Ahí viene Gucci Ayuda 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 Rescátame Gucci Yo quiero ser Tu mamá Oh my god Oh my god No puede ser O sea O sea O sea No puede ser Como menos Bajar un solo tiro Al lado Este Eh Mandaron a hacer algo Entonces creo que Como vas a salir ¿Oíste? Estoy muy jugando Pa' acá Dale no te preocupes Pero tienes que Terminar esta Que está bien Pero que tienes que Terminar esta Partida No creo que Me entienda Lo que pasa es que Yo no hablo Me dibujo Españoles Yo hablo Más que todo El inglés Chicos Recuerden ahí Activar Sus notificaciones Activen Sus notificaciones Para cada vez Que yo esté Transmitiendo Facebook No se pierdan De nada Solo queda Uno 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 no más Uno no más Uno no más Buena A ver A ver A ver Estoy jugando En un momento Estados Unidos Hasta luego Chao Chao Vale Vale Sí Artén Estoy en Estados Unidos Chicos Las dos personas Takemich Ahí aparte de mí A Takemich Ya salió Mario No me apareces No me apareces Mario Mario No me apareces No me aparece No me aparece Mi bebito No me aparece No me aparece A ver Ya va Lo que pasa es que Acá hay un remordimiento Que me tiene Brian Porque no me aparece Pero dice que sí me aparece Hola Juan Sí juego Minecraft Así que si algún día Me quieres invitar Para enseñarme A mejorar Me avisas Me avisas En qué servidor juegas Aparte chicos Que yo estoy jugando Los juegos Que ustedes me recomendan Ustedes me recomendan Un juego Y yo lo voy a ir A jugar Como tontis Vuelve Vuelve Vuelveme Vuelve a mi tarde Voy a mandar Mi idea Por favor Ay Chicos Ay Chicos Si yo les digo Que les estoy enviando La solicitud Por favor Aceptenla Para jugar Porque Esta parte De acá Me quita Así como que Tiencillo Y aparte Que soy medio ciega Entonces Tengo que acercarme Más a la cuestión Esta para poder ver 3 1 1 5 Otra vez A Mario Mario Ahí te envié Otra vez La solicitud Por favor Tienes que aceptarla Si no No voy a poder Enviarte otra vez Vale Carime Hola Hola Chicos Gracias a lo que le están dando Leía a la transmisión Estoy sumamente agradecida Con ustedes Chiquillos Recuerden ahí Seguir la página Mis amores Vale No me apareces Mario Yo voy a compartir El código Para que ingrese La primera persona Que pueda Ver el código Y jugar Ángel Ahí está la idea Chicos Ahí está la idea Porque de verdad Que me quita Un montonazo De tiempo Tener que agregarlo Uno por uno Oigan Y ya cuando estén En el grupo Me invitan Me envían la invitación Para agregarlo O sea Los que quieren Que lo agregue Obviamente Quien no quiera Bueno ya Lloraré nomás Porque no me quieren Si no me quieren Ya no puedo hacer nada Chicos Si no me quieren Ya no puedo hacer nada Es de Brock Es de Brock Vale chiquitos Gracias a lo que están Siguiendo la página Somos 1156 Vamos a ver Si hoy llegamos A los 1160 O sea Nos faltan Cuatro personitas Más para llegar Cuatro personitas Más Y llegamos A los 1160 Así que Dejen ahí Su like Chicos No sean pichirres Y sigan la página A esta le pega La locura Sí O sea Se queda colgado Un segundo Y después Procía A seguir Ay güey Oye ¿Qué? Oye Me he gastado Mi plata En un arma Que no use Ni siquiera Por un minuto O sea Qué decepción Qué decepción Primera sangre Qué decepción La verdad Estoy decepcionada De mi arma No puede ser Estoy de verdad Sumamente decepcionada De mi arma Güey Gracias Daniela Por tu like Chiquita Bueno Mi DI No sé Mi ID Chicos Yo estoy Como manjar PE Así que Ustedes colocan Manjar PE Y les voy a aparecer No puede ser Que nos hayan ganado Ni siquiera Estamos en el de clasificatoria O sea Mientras que no estemos En el de clasificatoria Se supone Que deberíamos De ganarla Todas Pero no La estamos ganando Todas Gracias Billy Por tu like Gracias Chiquito Gracias De verdad Por todas Las personas Que están Apoyándome Ahí Con su Con su Like Y a las personas Que están siguiendo La página Les voy a hacer Un baile De bebito No tengo Emotes Acá Por eso Así Les voy a bailar Vale Mucha payasaya Mucha payasaya Mucha payasaya Mucha payasaya No me estoy Concentrando En la cuestión Gracias Por tu like Cocolina Graciama Ay Esa me dolió Mejor me voy a curar Para que mi mamá No me vea golpeado Porque si mi mamá Me ve golpeado Me golpea más Corre Isa Corre Primera sangre Corre Isa Que no te baje Cúrate 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 Bebito Vale Acá tengo Cúrate Ay No way ¿Por qué me pasas Tomé No puede ser No Si Yo sé Donde me aparece Mi ID Chicos Pero También lo pueden Buscar por el nombre Asesinato No puede ser No puede ser Que nos vayan A ganar Otra vez Aníbal Hola corazón ¿Tu Minecraft Es Debro O Java Java creo que es Si no me equivoco Es Java Déjame ver Que la tengo Asesinato Es Java Si no me equivoco De Laucher Creo que es Java No No recuerdo Muy bien No sé No sé Dónde ver Esa parte De mi Minecraft Juan No recuerdo No recuerdo Dónde ver Esa parte De Minecraft O mejor dicho No sé Dónde ver Esa parte De Minecraft Porque la verdad El juego La última versión Creo El 1.18 Pero No recuerdo Otra cosa más En realidad Jugando Minecraft Soy nueva Así que Ustedes Ya saben Recomiéndome Cosas Para poder Mejorarlo Gracias Córdoba Por tu lado Y acá te va Tu bailecito También a ti Y a Caragua Acá nuestro baile Pegado Me voy para allá Me voy para allá Porque al parecer Acá no hay nadie Perdido mi tiempo Ahí Esperando Que apareciera la gente Voy a quitarle Sus cosas Gracias Tú no tienes Nada Vámosle Vámosle Que yo lo voy Por acá Vale Caramelo De chocolate González Ahorita yo voy a Colocar el código De equipo Y ustedes se agregan Chicos Porque así Se me hace Más facilito Porfa Joelys Joelys Y Sonia Gracias por sus Like Chiquillos Gracias por sus Like César Y gracias por Sus like Chicos Recuerden ahí Seguir la página Mi corazón Es hermosísimo Preciosos Guapuris Recuerden Recuerden ahí Seguir la página Porque nos Ayudarían Un montón A crecer Recuerden que También está La página De youtube Como a Isa Gamer Chicos Que estoy También colgando Los contenidos Ahí todos los días Y cuando esté De viaje También les voy a Compartir el contenido Ahí Caramba De chocolate Empaparme Así Como un pionono Bebatrana No queda uno Solito Primera sangre Y creo que está Arriba Asesinato triple Asesinato triple No fui yo Obviamente Obviamente No fui yo Gracias chicos A los que están Siguiendo la página Muchísimas gracias Espero que bueno Que les guste el contenido Y ya saben Que si quieren jugar Ustedes díganme De qué región son Y ahí yo les comparto El código Para que se puedan agregar Lo único Es que cuando estamos Bastante personas Chicos Si se me complica Un poco más Como que Ingresen todos Pero trato De verdad Que puedan ingresar Así que a veces No se me molesten Por favor Que me rompe El corazón Cuando se molestan Chicos Les juro Que me duele De verdad Que me duele Porque intento Hacer todo lo mejor Para que puedan jugar Todos Pero tristemente A veces no se puede Y de verdad Me duele Cuando ustedes Se ponen En ese plan De que De que no los quiere Que soy male Que todo eso Ah Me duele Yo me duele No sé por qué siento Que acá nos va a aparecer Alguien Y nos va A explotar Primera sangre El último Creo que está Por acá Si no Si no me equivoco Voy a agarrar esto Pero el último Eso es No sé Asesinato doble ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Me puedes ir? ¿Dónde caballero? ¿Me podría decir Por favor ¿Dónde está? ¡Ay no! Este caballero Está ocultando Yo lo voy a buscar Y lo voy a encontrar Acá no está En esta habitación No está Ninguna de estas Dos está tampoco Me voy a encontrar Me voy a dar Una paliza ¿Dónde? Asesinato doble Ya mi equipo se lo bajó O sea demoró un poquito Pero se lo bajaron Se lo bajaron Porque Porque sí Porque corresponde Bajárselo Chicos Ahí tengo una foto Por los mil seguidores Que está Ancladísima Así que Si pueden ir allá Y dejarle su Like Estaría Airesísima A ver ¿Qué nos dicen? Gracias 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 De nada Brian Con gusto De verdad Ahí está Vale Están compartiendo Mi Jejeje Ya se quieren Bajar A A A Mi compañero Primera Sangre Vale Asesinato Doble O sea Yo no hice nada La verdad No tengo mi bailecito O sea Por lo menos En el del sur Tengo bailecito Gracias Jonathan Por tu Like Me metes a mí, por favor, yo salgo como Mario Tú ya sabes Yo ya sé, pero tienen que estar conectados, chicos Vamos a ver quién tuvo menos kills El que tuvo menos kills es el que sale e ingresa otra persona A ver El de signo de interrogación Aparte de mí, obviamente, porque no puedo salir a la transmisión, chicos Caramel de chocolate Vale, pero no estás, estás fuera, ¿ah? Mira, mira, mira la transmisión para que veas que no estás conectado Ahí voy a compartir el código Ahí estás viendo que no estás conectado, ¿ah? Para que después no me digas que yo soy mala Porque no soy mala, si no es que ustedes a veces Miguel, gracias por seguir la página, mi corazón Ya somos 1.160, muchísimas gracias Cuando seamos 5.000, chicos, va a haber regalos de Pasa Elite Ahí está el código de equipo, chicos, para las personas que quieren ingresar Jonathan, ¿cómo estás? Hola Gracias por tu saludito, mi corazonazo Ah Vale, aquí me corto, me corto A ver, gato run run Hola, gato run run Chicos, recuerden activar sus notificaciones para que Facebook siempre les avise cuando vamos a estar transmitiendo Y no se pierdan ninguna transmisión y puedan jugar Buenas tardes, gatito run run Mi nombre acá en la de Estados Unidos es Manjar PE Cuando yo sé que son... Vale, ahí está Mauro Vale Por fin lo pude agregar Ah, vale Gracias por sacarme de esa duda Gracias Jonathan por seguir la página, mi corazón Gracias por sacarme de la duda Juan, es importante saber eso Este, pero sí, la tengo en la PC Entonces, debe de ser Java Eh... Sí tengo la última versión Gato run run Lo que pasa es que tienes que colocar como prioritario Como que te notifique todo Y así te va a sacar en el momento Carambello de chocolate Papá ve así Como un pionono de blitlina Vamos gallinas Vamos gallinas Vamos gallinas Que hay otro Primera sangre Ay... Exterminados Ya pues chicos Ustedes son unos capos Vale gatito run run Para que te avise Porque imagínate Si te avisa después de una hora Va a ser como que vas a llegar ahí Como que al final Sufriendo Va a llegar sufriendo Mangarte ¿Qué es eso Caribe? Hola Ángel La región es Estados Unidos Ahorita estamos con la región de Estados Unidos Porque ustedes me estuvieron pidiendo Región de Estados Unidos Y de verdad que Sí se han estado conectando Así que voy a jugar más esta región Lo único malo es que ahorita no puedo jugar De clasificatoria Pero nos falta poquitísimo Para poder llegar Al nivel 8 Acá los chicos me están ayudando a pasarlo Uy te dieron Te dieron Acá los chicos Y pegan duro Pegan duro Caramelo de chocolate Así Oscar gracias por tu like Asesinato doble A esta gente Voy a tener que Estivar mi doctor Tienen que Dicen eso Y al final No juegan nada No juegan nada Hola Justi Saludito Corazón Recuerda ahí Seguir la página Baby Terminados Vale Perdón Perdón Esa estuvo muy buena Muy buena De verdad Que sí Yo me voy a cobrar un arma Rápido ¿Qué quieres? No tengo No tengo arma ¿Qué quieres que te dé? No tengo ¿Cuál te voy a dar Si no tengo? Lo tengo Gracias chicos A los que están siguiendo La página Mis corazones Vamos a bailar La macarena Ay Esa que pega bien duro Esa sí pega bien duro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenía Que ofrecer? Vale Asesinato triple Acá está su cuerpito Ay no Tendría que haberle quitado Un arma No le ques Acá los chicos Están cantando Mi bebito Fiu 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 Agarré una de esta Y una de esta Ay no me alcanza Qué tonta soy Qué tonta fui Qué tonta Ven ahí Ven ahí Es sola Saludos Qué tonta soy Qué tonta fui Vamos a ganarla Directito Directito Vamos a ganarla No hay nadie Ok Ok Ya se bajaron Ya se bajaron a uno Primera sangre No Pensé que era de mi equipo O sea es mala mía Pensé que era de mi equipo Ah Pensé que era de mi equipo El error no ha sido mío El error ha sido de los cálculos El error ha sido de cálculos De cálculos Vamos Dale Dale brother Dale Hola Sebas Gracias ¿Cómo estás? Gracias por compartir la transmisión Gatito ¿De qué región eres? No puedo ser bueno En todas las regiones Lo siento No puedo ya No puedo Gatito ¿De qué región eres? Recuérdame Porfa Hola Jason Guarniso Mucho gusto También para ti Mucho gustito ¿Pero por qué no compras arma pues? ¿Por qué no compras arma? No sé por qué no compré el arma Que no le da tiempo Bueno le da tiempo Ya Ay No Primera sangre Para que no la recuperen No Vale Nos falta nomás una Asesinato La volvimos a ganar Hola chicos Sí Ahorita voy a hacer Otra partida más Y de ahí ya Si el día de mañana Continuamos Porque tengo un montón De cosas que hacer chicos Se ve a Sudamérica Pero ya me creé Ahora Vale Gatito Voy a colocar el código Y aquí Quien ingrese primero Se va a jugar Pero ya sale Va a subirlo a nivel No pero para qué Lo voy a subir de nivel Si solamente lo tengo Por unos días O sea Lo tengo así como que Prestado nomás Tengo prestado A ver Acá está el código Chico Ay ¿Qué pasó? Ay Ya va No lo puedo ver A ver Cuando Cuando haga El sorteo Ahí tienen que estar Pues para que puedan Participar Vamos a jugar Esta última En duelo de escuadra Chicos Avísenme O sea En la última foto Que yo colgué Chicos Ahí vayan colocando Los ID De la persona De Estados Unidos Para agregarlo Ya saben que Cuando lleguemos A las Veinte personas Vamos a regalar El pase elite En la de Estados Unidos Ok Veinte personas Y regalamos El pase elite En la región De Estados Unidos Así que estén Súper atentos Con eso Josué Gracias Josué Castro Por seguir la página Mi corazón Muchísimas gracias Chiquitos A los que se están Uniendo a esta Familia Bifuncional Somos una familia Un poquito Bifuncional Pero somos Gente cool Somos gente Que movemos El bote Bien cool Vamos a correr Con bebito Fiu Fiu O sea Yo creo que Si paso Unas Cuatro O cinco Más Voy a poder Llegar Al nivel Ocho Yo creo que Si Ay Chueira A mi me Tenía que Bajar Fernando Hola Fernando Ahorita estamos Con la región Norte Pero también Tenemos la región Sur O sea Jugamos en los Dos Así que Ya sabes No chico Yo lo que hago Es regalar Pases Elite Por lo menos Cuando tengamos A 20 personas En Estados Unidos 20 que vayan A participar Y sigan Todos los pasos Ahí vamos a regalar Otro pase Elite Para la región De Estados Unidos Porque en la región De Sudamérica Ya regalamos Los dos pases Esta semana Creo que los regalamos El fin de semana Los habíamos regalado Entonces Nos faltó La de Estados Unidos Pero no teníamos Suficientes personas Por eso fue que No pudimos hacerlo Pero ya vamos A tratar de llegar A los 20 Y de ahí Vamos a regalar El pase Chicos Si quieren saber También las habilidades De alguna De las mascotas Díganme nomás Para hacerles Un videito Y ustedes sepan Para que funciona Esta mascota Que no hace Todo eso Porque le voy a estar Haciendo esos videos También para ustedes Vamos Expropiado Expropiado Que desgracia Brian Para la región De Estados Unidos Lo vamos a regalar Cuando hayan 20 personas Y este Ya yo pueda Ganarme las salas Para poder hacer El torneo Y si eres De la región sur Cuando lleguemos A los 5000 seguidores Vamos a regalar Más pases Así que Tiene que pasar Una de esas Dos cositas Mi equipo No me rescata Ah Ya se llevaron A mi equipo Asesinato Asesinato Doble Brian Como tú me vas a decir No puedo comprar Arbas Porque Se me acaba El tiempo Que es eso Ah Gael Gracias por Seguir la página Mi corazón Gracias chiquitos A ver Igual Igual Brian Mañana vamos a seguir jugando Así que Activen sus notificaciones Chicos Para que les pueda Avisar Facebook Que estoy transmitiendo Y se puedan conectar Por eso es muy importante Que puedan activar Sus notificaciones Y también chicos Los que vayan a la página De YouTube Y vayan a seguir También esa página Porque estamos Colgando contenido También ahí Ya la de Twitch Que vamos a estar creando Próximamente En dos meses Ahí si les voy a crear Más contenido Y bueno Ahí vamos a ver Que onda Que piden ustedes Primera sangre Doy away Ay wey Córrele Córrele Wey Ay Córrele Wey Yo no me quiero Ir Están de aquel lado Todavía Están de aquel lado Asesinato doble Ay chicos Ay chicos Ay chicos ¿Qué hacemos acá ahora? Asesinato triple Ay no ¿Cómo me pueden dejar sola? ¿Cómo me pueden dejar sola? ¿Cómo me pueden dejar sola wey? Ay Estoy en un momento tenso Estoy bien tensa wey Estoy bien tensa Asesinato doble Ay wey Ay mi corazón latio Mi corazón latio Mi corazón latio ¿Quieres que te mande la aplicación de Siri Para que no juegues tú Y juegues Siri Por ti? Para que De esta No sé ¿Cómo es eso Ryan? Pero me suena que No sé Me suena riesgosa La cuestión Me suena muy riesgosa Oigan Mi corazoncito Se aceleró Yo dije Ya fui Oigan Caballero Usted me Usted me ha dado bien Ah Usted Usted me ha bajado bastantes puntos Ya no hay nadie ahí Ya no hay nadie ahí Ya no hay nadie ahí Wey Ya no hay nadie ahí ¿Dónde está el otro? ¿Esto que va a llegar? Tengo que ganar esta también No Se bajaron a Bebito Fiu Fiu Asesinato doble Se bajaron a Bebito Fiu Fiu Ay wey No wey Ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Ya ¿Por qué? Chicos Si estamos a punto De ganarla ¿Por qué? Porque Estaba buena Estaba buena Estaba buena Estamos a punto De ganarla No sé ¿Qué nos ha pasado? O sea No sé Lo de mi bebé Canta Lo de mi bebito Fiu Fiu Caramelo de chocolate Enrayame así José Alviri Gracias por tu like Corazón Caramelo de chocolate Enpapame así Como un pionono De vitrina Primera sangre Güey Vámole Asesinato doble Para terminar De bajarlo Adiós Amor Me pon Vale chicos Vale Ya estamos por ganar Nos falta una Solita y la ganamos Recuerden que mañana Vamos a seguir con la transmisión Chicos Así que es muy importante Que activen sus notificaciones Que le den like Que sigan a la página Que ya estén así Como que bien cool Para que no se pierden Absolutamente nada Y nos ayuden Un montón A crecer como familia Así que Si tanto un parloteo Ahora vamos a darle acá Que ya se retiró uno Bebito Fiu Fiu Bebito Fiu Fiu Bebito Fiu Fiu Se fue Se le fue al internet Bebito Fiu Fiu Se le fue al internet Bebito Fiu Fiu No puede ser Lo hemos perdido No puede ser Se equivocó Primera sangre Me bajó Como parezco Pero yo vendo Vido de Dios Yo puro Vido de Dios Vamos chicos Te pueden Te pueden Solamente les queda uno No Wey ¿Quién queda? No me digas Es que Bebito Fiu Fiu No No Si Bebito Fiu Fiu No Asesinato Triple Bebito Fiu Fiu Era un robot O sea Bebito Fiu Fiu No pasaba nada Chicos Ay ¿Qué le vamos a hacer? Bueno 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 No voy a decir Nada Nada No voy a decir Nada Porque Bebito Fiu Fiu Se ha ido Nos ha abandonado Ellos también Son tres O sea Que estamos Igual Tres a tres Así que Vamos a esperar A ver Qué sucede Vamos a esperar A ver Qué sucede Chicos Gracias Marco Por tu like Ay Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Primera sangre! ¡No! ¿Para qué se regala por allá? ¡Ay, güey! ¡Asesinato doble! ¡Ya fui! 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 ¡Asesinato doble! ¡Ya fui, chicos! ¡Ya fui! ¡Oh! No sé qué pasó ahí, pero la ganamos Eso sí estuvo tenso, chicos Yo dije, no la contamos, acá acabó todo No lo vamos a poder ganar Hola, Lucas Sí, mira, bueno, yo ya acabo de terminar Ahorita la transmisión, Lucas hermoso Pero recuerda activar tus notificaciones Y seguir la página, porque estamos haciendo Stream todos los días, así que el día de mañana Te puedes agregar para que juguemos Igual ustedes me pueden decir la hora Que más ustedes quieran, a la hora que ustedes se conectan Y de qué región, porque recuerden Que estamos con dos regiones, que es la región De Estados Unidos y la región de Sudamérica Entonces es importante que ustedes me digan En qué región son y todo eso Para poderlos agregar Ya saben, chicos, los quiero un montón Muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas Y bueno, sigan la página, no tengo más nada que decirles Sumamente feliz con ustedes Y los quiero un montonazo, chicos Se me cuidan y mañana nos vemos ahí para darle con todo Bye, bye